Santo, 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 Señor Omnipotente Siempre el ave o mío glores te dará Santo, 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 te adoro reverente Dios en tres personas, bendita divina Santo, 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 en tu veroso coro Santos escogidos te adoran sin cesar La alegría llenos y sus coronas de oro Brinden ante el trono y el cristal y tu mar Santo, 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 Santo Por más que estés velado Que imposible sea tu gloria contemplar Santo, tú eres solo y nada hay a tu lado En poder perfecto, pureza y caridad Santo, 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 Santo Santo, Santo, Santo La gloria de tu nombre Venos en tus obras En cielo, tierra y mar Santo, Santo, Santo Te adorará todo hombre Dios en tres personas Bendita divina 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 Bendita divina